Colaboración del público, así que todo el mundo con las manos arriba. Después de esta canción, después de esta canción, vais a quedar nuevamente con el grupo Cantábrico, ¿vale? Volvemos más tarde, así hasta por la mañana. Hay una cocina. Antes de que empiece Cantábrico, antes de que empiece Cantábrico, será la entrega de... la entrega de... ¿el sorteo de qué? El sorteo de animales autóctonos. Hostia, salió de milagros. Autóctonos. Salió en la primera, la segunda y no me sale. Todo el mundo con las manos arriba. Las manos arriba. La comisión de fiesta, esas manos arriba. Oye, Tino, las manos, chicos. Arriba las manos. Arrancamos el polvorote y quiero ver a todo el mundo bailándola como está mandado. Arriba, 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 arriba. Las movemos de una pared, esas manos. ¿Qué llegó? Llegó el polvorote. Arriba, arriba, arriba. Las manos arriba. Las dos manos. No me sale una, eh. Las dos, para allá, allá. Así me gusta. Tiene un lugar. Y todo el mundo con el nuevo de la frente. El nuevo de la frente. Pero quien pudiera tener la dicha que tiene gallo. ¿Cómo dicen? El gallo, sube. Echa a su polvorote, la catapuncha y se sacude. Pero quien pudiera tener la dicha que tiene gallo. El gallo, sube. El gallo, sube. Echa a su polvorote, la catapuncha y se sacude. ¡Adiós, vamos! ¡Atentos, todos juntos, una vuelta a la izquierda! ¡Ahora, a la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Quítame a la frente! ¡Quítame a la frente! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene en la calle? ¡Vosotros! ¡Que va a los suces! ¡Échese tu bolete! ¡La cata puncha en sí! ¡Y se sacudé! ¡Pero quién, quién pudiera tener la dicha que tiene en la calle! ¡Fuerte! ¡Echese tu bolete! ¡A la cata puncha en sí! ¡Sacude! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Sí! ¡A la derecha! ¡Sí, señor! ¡Las manos! ¡Todo el mundo las manos arriba! ¡Las dos manos! ¡Las dos manos! ¡Las dos manos! ¡Las desleanítimas! ¡Las dos manos! ¡Las des�jadas! ¡Las dos manos! La regalía, si la tinta toma El movimiento sexy Yo voy a todo junto abajo, también profundo Moviendo el mundo Vamos, vamos Y las dos manos Las dos manos bien arriba, bien arriba Y la mano más fuerte, el gato ojo Es más fuerte Esa es palma Palma, 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 palma Todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba Y las dos manos Las dos manos, arriba Y las dos manos arriba, así Mirando una para la otra Ahora damos un fuerte aplauso Un, dos, tres, aplauso Bueno, antes de que empiece Nuevamente Cantábrico Vamos a entregar Oye, aparta, aparta para allá Aplauso para los chavalinos Y chavalinas Chavalinas, chavalinas solo Claro que sí Guapísimas Bueno, vamos a entregar Esto y yo no voy Animales autóctonos Una rifa de animales autóctonos Bueno, pues venga ¿Quién va? Es que hay que pintar Mira, marchan todos Ah, Kiki Sube el telón, Dani Bueno, ahora mismo se va a subir Kiki Uno de los componentes De la comisión de fiestas Gracias